Me gusta Dijiste que no sientas nada por mí Quiero verte joven Que no te guste, que no te llamen Si otra persona tiene la llave Antes de aturar ¿Qué voy a hacer? Cuando termine besando a otro ¿Qué voy a hacer? A su parte miras que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Hoy otra vez ¡Eeeh! ¡Tan, tan!